Realizar pagos o entrar a un evento con una pulsera es la propuesta de estos jóvenes emprendedores que desde Granada han puesto en marcha Bracelit. Se trata de un sistema de gestión y pago que funciona acercando la pulsera a un sensor. Es un sistema de gestión y pago dentro de eventos utilizando tecnología contactless. Funciona a partir de unos chips que van en las pulseras, pasa a través de un lector que tenemos nosotros, se lo facilitamos nosotros al evento. Además de la comodidad para el usuario, para el organizador del evento, proporciona un control objetivo del aforo o de las ventas, además de visualizar en tiempo real los movimientos que se producen en el evento. De momento el sistema se está empleando para el acceso y el consumo en fiestas. Nosotros ahora mismo nos estamos orientando a ferias, fiestas y macro fiestas de duración limitada, de un público que abarquen hasta 2.000 personas. Pero sus posibilidades van más allá y están orientando también su actividad a congresos profesionales y al sector hotelero, gracias a un proyecto que van a desarrollar en México, en Riviera Maya. Nos están pidiendo para estar en congresos de medicina, para todo el tema de control de accesos. Instalar en toda la zona de Riviera Maya el sistema de pulseras. Las pulseras se pueden personalizar por el hotel o por el organizador del evento y funciona como un monedero virtual. Esta iniciativa surge con el apoyo del Departamento de Emprendimiento de la Universidad de Granada.